Entre copas y bares, entre bares y cantinas Manchas de vinos y aromas de café Acompañados de bellas y frías margaritas Con su hermano el daiquiri y un trago seco de martini Que mejor compañía que Jixon y Manhattan Todos por conquistar a la bella y picante Rudy Marie Invitara presidente, la familia caipiriña Damas de rojos, varios cubanitos Destacar con Mary Pippo, dos con el instante Y no dejar afuera al caballero de París Es un orgasmo, el olor de Don Emilia De la mano de Fresenet, todos juntos bebiendo un buen café Rodeados de un tinto verano Con la esperanza de un consuelo De un beso y dormir sobre pecho De doncella con el alma desnuda Que decir de los sábados Que decir de Montecristo Enamorado y perdido Ver a Romeo y Julieta Frente a frente se disputan Todo ocurre en partadas O ibas y robainas Como ellos no hay igual En un lindo y bello monte En una laguna azul En mi Cuba bella Consejos de mamá y ne Para conquistar Las ganas de vivir Se hacen necesario Un mojito cubano Pa' seguir Rodeados de un tinto verano Con la esperanza de un consuelo De un beso y dormir sobre pecho De doncella con el alma desnuda Que decir de los sábados Que decir de Montecristo Enamorado y perdido Ver a Romeo y Julieta ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Todos se preguntan Por los hermanos Alexander ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Para una noche en París Si son babies señores ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Auspiciados como hermanos Bolívar y su sabano ¡Qué michelada! ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Conmigo hay que estar alegres Me acompañan los bartenders ¡Qué michelada! ¡Qué sorprendente! ¡Qué michelada! ¡Qué sorprendente! ¡Qué michelada! Entre copas y bares Entre bares y cantinas Manchas de vinos Y aroma de café ¡Qué michelada! ¡Qué michelada! ¡Chau!